Pocos días después de las elecciones presidenciales será presentado oficialmente y en detalle el proyecto que permitirá la construcción de la nueva plaza de Mercado del Sur. Los diseños, estructuración económica, ubicación y obras adicionales del proyecto será socializado con los comerciantes de la plaza junto con el director del Departamento de Prosperidad Social, Pierre García, dependencia del Gobierno Nacional con la que se articulará financieramente a la iniciativa. Esperamos con el doctor Pierre este fin de semana que él va a estar en la ciudad a hacer una mesa de trabajo y quizás el día martes, el martes 21, poder reunirnos con muchos de los comerciantes directamente en el mercado o en algún sitio de la ciudad para comentar un poco cómo sería el proceso. Pero aquí lo relevante, Gustavo, y lo importante es primero los recursos que ya están definidos y lo segundo que es supremamente importante todo va a ser bajo el concurso de los ciudadanos, de los comerciantes. Cada paso que demos, que demos lógicamente que en fiera consolidación va a ser de la mano de los ciudadanos. El Gobierno Municipal envió un mensaje de tranquilidad a los comerciantes señalando que la obra es contemplada como un centro comercial que tendrá todo tipo de servicios y además una red de acceso vial para que el transporte público de pasajeros no tenga inconveniente como tampoco los vehículos de carga. Un sitio que lo haremos bajo el concurso ciudadano de los comerciantes, que tenga dobles calzadas, que esté cerca al anillo vial del sur, que tenga buen acceso para que la plaza de mercado sea ejemplo nacional. A eso le estamos apuntando. Así que estamos pensando en todo, Gustavo, para que sea una plaza de mercado con un estándar internacional y que sea ejemplo nacional. Que es lo importante, que ya está la voluntad del Gobierno Nacional en dejar los recursos definidos, que eso no lo tenía Montería en los últimos 20 años. Se especulaba que iban a dar 20 mil millones, que iban a dar 25, que iban a dar 10. No, hoy van a dar la cifra completa del proyecto que ya está en evaluación por parte de EPS y quedan esos recursos para definir el sitio donde se va a construir. El proyecto quedará contemplado en un documento cómpest que asegura el recurso y acaba con la especulación de una vieja promesa que por fin se concreta con dinero del Gobierno Nacional. Ese documento será firmado antes de concluir el período del gobierno de Iván Duque.